Tiene sus beneficios, una vida en comunidad, sus habitantes cultivan vínculos más cercanos y de mucha familiaridad en algunos casos. Las personas tienen nombre y apellido para el resto, algo bien alejado de la indiferencia y lejanía entre individuos que caracteriza a las grandes urbes, donde cada vez menos se conoce o interactúa con el vecino y también va desapareciendo aquella añorada vida de barrio. Sin embargo, ese pueblo chico, entendido como un lugar tranquilo y contenedor, puede convertirse en un verdadero infierno para alguno de sus habitantes. Los chismes, rumores y escándalos alcanzan tales dimensiones que toda una existencia puede desvanecerse consumida por el fuego de esa hoguera en tan solo un abrir y cerrar de ojos. Envidias, chusmeríos y pecados capitales convierten pueblo chico en infierno grande. En Del dicho al hecho, nos cuestionamos como uruguayos qué tanto nos identifica esta frase popular. Bueno, muy bien, y tenemos invitados de lujo, con visiones muy distintas las que nos pueden ofrecer en esta discusión. Por lo pronto ya me gustaría darles la bienvenida, en primer lugar, a Jorge Nasser. Muy bienvenido, Jorge Nasser, este gran músico uruguayo. 30 años de carrera, Jorge Nasser, que nos va a hablar también desde su lugar de la popularidad, del éxito. Todos momentos que sin duda vamos a ver qué tan buenos, pero también la contracara que ha tenido que atravesar en esta carrera musical que ya lleva 30 años, por cierto. En esa carrera vamos a encontrar un disco de níquel llamado Pueblo Chico, Infierno Grande. Exactamente, de ahí entonces que también conforme, por supuesto que le vamos a preguntar por qué en aquellos años 90 decide bautizar de ese modo a el disco que, si no me equivoco, Jorge, no contiene en sus canciones ninguna que se titule de esa forma. No, no, contiene un verso, dice el dicho popular. Muy bien. Por el Chico, Infierno Grande. En un ratito entonces estaremos hablando con Jorge sobre su vida y su punto de vista también sobre esta frase. Por otra parte tenemos a Luis Carballo. Luis Carballo que, si algo sabe, es en cierta forma de este mundo del espectáculo, además de humorista, actor, conductor de televisión, bueno, todo lo que ustedes ya saben, nos va a dar su punto de vista sobre lo que podemos definir como una caja amplificadora, en definitiva, de lo que sucede en tantos barrios de nuestra ciudad, de nuestro país, también hablando de pueblos, por supuesto. Y otra de nuestras invitadas, ella se llama, su nombre artístico en realidad, es Mía Echevarría. Ella va a ser una de las protagonistas del nuevo canal Divas TV, este canal triple X que les estábamos contando. Y no le vamos a preguntar, a diferencia de todos los demás medios que han querido, obviamente, preguntarle sobre contrato, escenas, películas. Nosotros queremos otro punto de vista, en este caso de Mía, por el lado de tomar determinadas decisiones riesgosas en un país pequeño y cómo eso repercute en el ámbito de su familia, de sus allegados y yendo un poco más lejos de la opinión pública en general. Así que si están de acuerdo, estamos para arrancar esta discusión sobre pueblo chico, infierno grande. Por lo pronto, ¿hay algo bueno de considerarnos pueblo chico? Todos en Uruguay podemos considerarnos pueblo chico, viviendo incluso aquí en la capital, en Montevideo. Arrancando a ver por Luis. Sí, es bueno. ¿Tiene algo de bueno ser esta cosa como de pueblerina? Somos un pueblo chico, pero creo que lo hacemos más chico nosotros. Es una humilde opinión, capaz que alguien se enoja, pero somos de minimizarnos todo el tiempo. Somos todo el tiempo de, no, nosotros no, no, nosotros no tenemos esto. No, nosotros somos tranquilos. Me parece que nos minimizamos mucho. Creo que geográficamente somos chicos, somos 3 millones y pico, comparado con el resto del mundo, capaz que somos muy pocos, pero nosotros hacemos que las cosas se achiquen más. No sé por qué es parte de la idiosincrasia nuestra, pero ventaja tiene, porque, como diría el eslogan de una marca, acá nos conocemos todos. Ahora, sin embargo, las consecuencias pueden ser gigantes, ¿no? Lo que pasa es que el infierno es grande porque las noticias se corren como reguero de pólvora, entonces seguro todo el mundo se hace eco del escándalo o de lo que pasa con el vecino. Ahora, Jorge, ¿te queda algún rinconcito del país por visitar, por conocer? ¿Vos que lo has recorrido prácticamente en su totalidad al Uruguay? Sí, bueno, pocos, pocos, ¿no? Es decir, hay localidades pequeñas, pero sí, la verdad que conozco el Uruguay. Creo que Montevideo es una especie de versión macro de los pueblos chicos, ¿no? Es un gran pueblo chico, pero tenemos la misma mentalidad, ¿sí? Y creo que tiene sus ventajas que es toda la proximidad, ¿no? O sea, yo viví en Buenos Aires unos cuantos años y realmente las ciudades grandes te plantean otra vida. Está bueno para la parte, digamos, que no es laboral. O sea, eso está bueno, ¿no? O sea, llevas a tus hijos al toque, después ya vas a trabajar. O sea, es como más rápido todo. Pero cuando tiene esa contracara que decías vos en la presentación de la nota, que bueno que tenemos esa tendencia no solo a saber lo que pasa con el otro, sino a repetir y amplificar y a distorsionar lo que pasa, ¿no? Nos gusta ver todo medio negativo a veces. Bien. Ahora en un ratito vamos a hablar de eso también. Bien. A Mía también le damos la bienvenida, por supuesto. Bueno, Mía, sos muy jovencita. Me gustaría que me cuentes en primer lugar cuántos años tenés. Naciste en Las Piedras, si estoy en lo cierto. Bien. Y has tomado la decisión, hay que ver si la tomaste sola o consultándola con tu familia, de por qué no formar parte de este nuevo canal de televisión, Divas TV, en definitiva, actriz porno. ¿Verdad? Sí, tengo 19 años, nací en Las Piedras, hasta ahora sigo allí. Y bueno, la decisión en realidad la tomé sola. Y fue por necesidad y después me destacé en la actuación, me gustó que, me vi que me gustaba actuar y nada, no tuve que decir más. Bien. ¿Y cómo fue la repercusión cuando, en primer lugar, le dijiste seguramente a tu madre, quizás, esa noticia de que, bueno, habías tomado la decisión de incursionar en ese trabajo? ¿Cómo fue, digamos, las primeras preocupaciones que te plantearon, quizás, las personas más cercanas a ti? Bueno, en principio es la salud, ¿no? Es un trabajo que es muy riesgoso. Y nada, bueno, cuídate, mirá que existe esto, existe lo otro. En realidad mucho no me podían decir porque también desconocían lo que era el tema. Y la decisión era mía, o sea, era la mayor de edad, digo, ya decidía por mis propios medios. Y no me dijeron mucho porque es como que pusieron una distancia entre lo que yo decidí y lo que ellos pensaban. Tampoco me hacían saber su preocupación. No te plantearon el que dirán, por ejemplo. Exactamente. No te lo plantearon. No, no me lo plantearon. Vos alguna vez dijiste, a mí no me importa lo que piensen los demás. Pero qué tan cierto es esa afirmación cuando uno vive en un país con estas características, ¿no? De cercanía, de conocernos entre todos. Bien. Buena pregunta. En realidad sí, nunca me importó lo que diga la gente. Y más cuando tenés claro tu objetivo. Yo mi objetivo de chica quería llegar lejos, llegar lejos. Y tenía mis propias metas. Y siempre de chiquita, ya de los 13 años, ya tenía claro a dónde iba. ¿Le puedo pedir a la moderadora para hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Pero muchísimas gracias. Mía, ¿cómo cambió tu entorno? Vos seguís viviendo en Las Piedras una vez que, por ejemplo, pasás a ser una persona pública y anunciás públicamente, digamos, cuál es tu trabajo y cuáles son tus proyectos. ¿Cómo cambió el entorno en el que te mueves habitualmente? Bien. Sí cambió. ¿Qué pasa que es el mismo siempre? No, mi entorno sigue siendo el mismo de siempre. O sea, mío, estoy en las buenas y en las malas. Yo siempre digo lo mismo. El que me acompañó en las malas es el que va a estar en las buenas siempre. Y en cuanto a la gente, no sé si te referís, sí, ya me miran con otra cara. Porque yo creo que como viene el tema, digo, me parece que las personas son como, ah, sí, y hace esto, pero si llegás, es como que ya te miran de otra manera. Ya llegó, ya, o está llegando, o está progresando. Ahora sí, si te lanzás por un medio y te quedás ahí, es como que te minorizan. Pero si estás llegando, ah, mirá de dónde empezó, pero mirá dónde está. Es como que la mirada cambia, me parece a mí, es como que te tratan de otra manera. Capaz no es así, pero es lo que más o menos veo a mi entorno. La exposición legitimase... Es como que te da otra altura, me parece. No sé si me explico, no sé si altura es la palabra, pero es como que ya te miran de otra manera. Ya, ah, mirá, pero está, está hablado. Es muy nuestro, ¿no? Cuando ven que te va un poco, hay algo mejor, decís, uh, ya hablando. Ni siquiera te vieron. Sí, sí, sí. Ni estuvieron contigo. Uh, ya hablando. Bueno, sobre el tema de la popularidad y la contracada de la popularidad, la vamos a hablar en un ratito nada más. Pero volviendo ahora sí al eje del asunto, Pueblo Chico, Infierno Grande. Por allí, como decíamos al principio, constatábamos que muchos denuncian vivir en medio de los chimentos de los vecinos, de los familiares y demás, pero pocos son los que se hacen verdaderamente cargo del interés que tienen y la curiosidad que tienen por la vida ajena. Vamos a ver qué le decían a Nela en la calle en la siguiente encuesta. Señora Pueblo Chico, Infierno Grande, ¿es así? Sí, más vale que sí. ¿Por qué? Y porque sí, porque siempre pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Y ahora en Palmira, por ejemplo, tenemos el problema de los robos. Es una cosa que ya está descontrolado. ¿Se sabe quién es? Sí, eso es lo más triste. Sí, se sabe todo, todo, todo. Cuando muere alguno, pasan las tarjetas fúnebres, enseguida sabés quién es. Sí, varias veces. ¿Sí? Yo viví 25 años en la Argentina. Entonces, como venía, ¿viste? Les parecía que porque yo estaba en la Argentina, ¿viste? A mí me regalaban la plata y yo trabajé. Los 25 años los trabajé de empleada doméstica. Entonces, no sé si les molestaba que uno iba y venía. ¿Cómo lo ha tomado usted cuando decía? No, 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 no. Yo ya entraba y salía de mi casa y no les daba bolilla a nadie. Ahí va. Y ahora hace 8 años que volví y también hago mi vida, yo sé lo que soy. No les doy bolilla a nadie. ¿Y por qué es así? La gente no tiene de qué ocuparse, se ocupa de tu vida. Todos los días hay. Sí, los unos, los otros. ¿Están las vecinas? Ah, no, no. Yo tenía tienda, se la dejé a la hija. Y en la tienda me imagino que... En la tienda entra gente todo el día y te traen cuentos de todos lados. ¿Y usted qué hacía? Y hay que callarse la voz. Porque sí, porque todo se sabe, porque las noticias corren al minuto. No ha terminado de pasar el hecho cuando ya la noticia está. Sí, es así. La verdad que no doy bolilla porque tengo muchas cosas en que ocuparme, así que sola se quedan. ¿Se acuerda qué fue lo que dijeron de usted? No, no, a ver, no me acuerdo, pero... ¿Alguna historia, algún chusmerío que le haya llamado la atención? Sí, sí, de que, a ver, de que yo tenía novio y yo no tengo novio. ¿Era vez se dijo algo de usted que no fuera verdad? Sí, varias veces. ¿Por ejemplo qué se dijo? Bueno, yo qué sé, cosas media feitas algunas. ¿Y cómo lo tomó usted eso? ¿Cómo de quién venía? ¿Cómo de quién venía? No, 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 no me afectó para nada. Bien, hay que ver también, por ejemplo, el caso de la gente que es mediática, podemos decir. Y el que falta hablar, por ahora que no ha pronunciado palabras sobre el asunto de Federico Paz, y a mí me gustaría preguntarle a Federico, que también él planteaba un tema muy interesante, que es el infierno grande, digamos, dentro del ambiente laboral. Ahora, ¿qué pasa con el que dirán? Uno como figura pública, digamos, está pendiente constantemente del que dirán, de salir a aclarar determinadas cosas, a tener que dar una imagen prolija, digamos, de su persona por las dudas, ¿cómo te afecta, digamos, en tu vida? Salir a aclarar no porque oscurece, o sea, en realidad, claro, no. Hay que evitar generar situaciones en las que después tengas que salir a aclarar. Pero sí, de hecho, nuestro trabajo hace que tengamos una exposición diferente al resto, ¿no? Y por lo tanto, capaz que voy a buscar a mi hija a la escuela y la gente sabe quién soy, qué es lo que hago. Yo trato de mantener un perfil bajo, pero sí, cuando estoy en algún lugar público, yo moverme con prolijidad, sin generar escándalos, detesto, o sea, eso de hablar en voz alta, en lugares públicos, que te reprochen algo. Trato de mantener un perfil bajo para no dar que hablar. Igual, de todas maneras, si van a querer hablar, lo van a hacer. Y van a decir tal cosa o tal otra de vos, que sos esto, que sos lo otro. Te acuerdo a cómo le caigas a la gente, por aquello de, pero sí te vi a la vuelta de casa. Yo lo conozco, hace esto, lo otro, porque es vecino, es uno más. ¿Pero te sentís más observado que los demás en general en tus acciones o no? Es un poco inevitable, es un poco inevitable, sí, porque la gente te reconoce un poco más. Ojo, la mayoría de la gente es muy respetuosa, por cierto. No se mete con uno, no te dice nada, pero sí advertís de que pasás a hacer un comentario o dicen algo. Bien, sobre lo laboral hablaremos en un ratito. Pero le quiero preguntar a Luis, Luis, ¿cómo fue ese momento o cómo se dio exactamente cuando te plantean la posibilidad de conducir un programa que en realidad, podemos decirlo en esos términos, se basa en hablar de la vida de los demás, en primer lugar, que tiene que ver con el mundo del espectáculo, pero si hay algún chimento jugoso o alguna información de esas que, bueno, despiertan la curiosidad de todos, vas a querer tenerla en el programa, por lo pronto. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Fue algo que tú querías hacer? ¿Fue algo que te propusieron? ¿Aceptaste? ¿Cómo se dieron los términos? El programa nace como otra cosa, pero después vuelca a un programa de chimentos, de espectáculos. Era un programa que yo quería hacer hace mucho tiempo. Y no se animaba nadie a hacerlo. No se animaban los canales, porque pensaban que iban a tener de repente problemas siempre. Nosotros hace cuatro años que lo hacemos y tuvimos un solo problema con alguien que no entendimos lo que le pasó. Pero yo no hablo de la vida privada de la gente. Eso es una confusión muy grande que tienen. La gente que no le gusta este tipo de programa utiliza eso. Ah, porque este habla de la vida. No, no, yo hablo de la vida pública de la gente conocida. Yo me encuentro en un boliche con un conocido y yo no vengo al otro día a contarlo. Es diferente, hay una diferencia abismal. A mí me gusta salir de noche y lo hago a veces. Y yo me encuentro con un millón de personas y yo no vengo a decir acá, fulano estaba y estaba tomando cerveza o estaba tomando wiki. No se trata de eso, se trata de manejar la intimidad quizás. Sí, pero de la vida pública, del mediático, del conocido. Pero a ver, para ser más concreta, en los términos de un divorcio, por ejemplo, una infidelidad, son condimentos jugosos para un programa de televisión. ¿Qué pasa en esas circunstancias? Pero infidelidades no. Mostrame un tape donde yo haya dicho... Pero sí te han mostrado material y tú has rechazado ese material. Y le alcanzaron, contaron la interna. Todos los días rechazamos cosas. Todos los días. A algo le decimos que no. Si hay un niño involucrado en algún tema, si hay una infidelidad. Porque en una de esas la fuente no es buena y vos destruido familia. Yo lo dije una vez en una nota. Si yo destruyo, por mi programa, una familia se destruye, no lo hago más el programa. Porque sería horrible. Entonces, hay algo... Está muy potenciado lo que se hace en el programa. O sea, para el común denominador de todo el mundo, nos metemos en la vida privada de la gente. Si se divorcia, si no se divorcia, si engaña a la mujer. Y no, no se trata de eso. Es más, los temas más fuertes que hemos tocado, en ese aspecto, primero dejamos que aparezcan todas las redes sociales o en las páginas de internet. No queremos esas primicias para nosotros. Bien. Bueno, eso es toda una ética de trabajo que en algunos casos se da y en otros casos no se da. No digo acá en Uruguay, sino en otras partes del mundo. Bueno, perdón. Lógicamente. Sí. ¿Vos ponés las condiciones? Sí, porque yo me hago responsable. No son condiciones. Sí, sí, es la cara. Yo me hago responsable. Entonces, al uno ser responsable, trata de mantener ciertos límites. Bien. Jorge, cuando titulaste aquel disco del año 96 junto a Níquel, Pueblo Chico, Infierno Grande. ¿Por qué ese título? Y si tiene algo que ver con esa situación en particular que estuvieses viviendo en aquellos tiempos. Y sí, de alguna forma tenía que ver con la popularidad impensada que había tenido Níquel como banda de rock. Porque, como todo el mundo sabe, el rock a comienzos de los 90, por ahí, era realmente un ejercicio para poca gente. Poca gente gustaba el rock, no tenía mucho acceso a los medios. Y, bueno, en este canal nos tocó venir muchas veces al programa Omar y nos hicimos impensadamente populares. Y eso trajo también una contracara que, en el ambiente en el que nos movíamos nosotros, no estaba bien visto ser popular, firmar autógrafos, tener club de fans. Entonces empezamos a sentir toda una corriente de pensamiento que, bueno, que ahí está, que tenía como una actitud crítica a cualquier cosa que hiciera la banda. Y, bueno, de alguna forma fue como una especie de pequeña venganza ponerle un nombre así a un disco en ese momento. O sea, hay que contextualizar de que no había internet, no había Twitter, no había Facebook. Apenas si había internet en el primer sitio. Entonces, bueno, de alguna forma este era como una devolución, digamos, subliminal. Por supuesto que para parecer los chimentos o todo tipo de agravios en un pueblo, en una ciudad, no es necesario ser famoso, ni mucho menos. Cualquier persona con una vida común, lógicamente, puede ser víctima de esa situación. Ahora, es interesante también como Mía en alguna oportunidad también ha dicho, y ha como, se ha ilusionado con este asunto de la popularidad, ¿no? Y te ha llegado a contar en una entrevista que estás dispuesta a exponerte hasta donde sea necesario para alcanzar esa exposición mediática. Y te pregunto hasta qué punto tu vida es tuya y hasta qué punto detalles de tu vida privada estás dispuesta, digamos, a entregar a ese ámbito público. Por el hecho de que se hable de ti, en definitiva, que eso es lo que te estaría importando en este caso, ¿no? Bien, en varias cosas. Por ejemplo, mi familia, trato de no, que no exponerlas, porque hay mucha cabecita que nunca sabés, digo, la cabeza de la gente. Primero que nada, la familia, la familia trato de no exponerla demasiado. Y yo veo, depende, si es pareja, veo. Si algo se filtra, como ya ha pasado, o tal, porque ya, como que todo el mundo lo sabía y bueno. Bueno, pero si no, trato de no, de no, o sea, lo mío es mío, pero ya cuando toque involucrado a otra persona ya es otra cosa. O sea, el límite es esa otra persona que esté contigo, vinculada de alguna forma, ya sea familiar o pareja. Pero de tu vida íntima, de tu sexualidad, por ejemplo, en privado, por tener un trabajo como en un canal de televisión XXX, ¿hasta qué punto, digamos, te interesa que se asocie tu trabajo con tu persona, no? Que quizás se te acerque un chico contigo por toda esa fantasía, digamos, que hay alrededor tuyo. ¿Hasta qué punto eso es real y hasta qué punto eso es ficción en cuanto a tu vida privada? Bien, yo pienso que cuando estoy en el canal, filmando, en escena, soy mía Echeverría. De la puerta para afuera, soy otra persona. ¿Y sos otra persona, digamos, en un montón de cosas? Totalmente diferente, sí, sí, sí. O sea, la gente mismo me lo dice, yo sé, hay personas que vos de repente las ves por la calle y decís, pá, mirá, cómo está vestida o qué... Yo siempre estoy bien, digo, no, con ese tipo de me cuido mucho, ahora me cuido mucho más en cómo me he visto, ah, no, esto porque se me ve acá, no, porque se me ve allá. Es como que yo misma me pongo un límite de decir, no, de la puerta para acá soy donde tengo que mostrar muestro, donde no tengo que... Una parte para cuidar a mi hermano, más que nada, yo siempre digo que es chiquito y que se toma todo esto bastante bien, digo, más que nada para cuidarlo a él. Sí, bueno, yo una vez te escuché también en una radio sobre ese diálogo que mantuviste con tu hermano, porque debe haber alguien que te debe haber hecho un planteo sobre estas decisiones que tomaste. Es decir, nos gustaría que nos cuentes esa parte como más honesta de decirnos, bueno, sí, mirá, a mi hermano le tuve que explicar lo que hacía, quizás no fue lo que más le gustó. ¿Cómo fue ese encare, digamos, honesto con las personas que te aprecian, que te quieren? Bien. Bien. Bueno, mi hermano es un angelito y en realidad nunca me pregunta nada, pero siempre es como que él quiere que yo haga algo diferente y me lo transmite desde la inocencia, digamos. Entonces yo siempre estoy buscando la alternativa, yo sé, filmar un videoclip o para satisfacerlo a él, de determinada manera que digan, ah, no solo hace esto, sino que también firma un video con fulano de tal. Entonces en eso es como que lo voy manejando, sí, le expliqué obviamente, mirá, la hermana trabaja de esto, por tal y tal motivo, es temporáneo, vamos a ver qué propuestas van a haber en el camino, es un medio para llegar a otros. Y él como que lo entiende y cuando salió en la revista, yo no estaba porque yo estaba afuera, y mi mamá me dice, le dije a Agustín que había salido en una revista donde tenías poca ropa, y él me pidió verla solo. Digo, ¿cómo que te pidió verla solo? Sí, me pidió verla solo. Se fue y se encerró en el cuarto de mi mamá y miró la revista y que le preguntaba, ¿y por qué? ¿y por qué? Y me refiero y fue explicando. Eso como que fue entendiendo, inclusive la escuela, digo, es brillante, digo, nunca tuvo un problema y por suerte hasta ahora va todo bien. Se lo ha respetado en ese sentido. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Cristian, vos siempre decís, qué linda la vida de barrio, que te encanta criar a tus hijos en la vida de barrio. Sí. Viste que esa cosa que nadie reconoce que es chismoso, porque parece que todos los demás fueran chismosos menos uno. ¿Cuál es la verdad en todo esto? Todos tenemos un poco de responsabilidad en curiosear la vida ajena. ¿Hasta qué punto tenemos que tener una autocrítica? Es buena tu pregunta, no sé si soy la persona adecuada para hacer una respuesta, pero trataremos. Sí, yo sigo defendiendo mucho la vida de barrio, pero creo que es compatible con llevar un perfil bajo y una vida tranquila. Sobre todo ahorrándome, algo que me parece que es, si bien está en la idiosincrasia nuestra, es hasta nocivo para uno, que es perder energía en el mal hábito de juzgar a los demás. Y no reparar, no invertir un poquito más de energía, tensión, poner un poquito de luz en las cosas que uno tiene para corregir, en las cosas que uno tiene para emparchar. En mi caso, hablo de mí, en mi caso son un montón, y le puede tocar a un montón de televidentes. Pero creo que invertimos demasiado tiempo y energía en poner el foco en el hábito de los demás. Y en ese sentido estoy de acuerdo con algo que dijo Luis. Y es que nosotros, los uruguayos, estemos en el lugar del mundo que estemos, es como que tendemos todo a achicarlo, a encerrarlo. No creo solo a minimizarlo, sino como achicarlo como para tener mayor cercanía. Y en ese sentido me parece que por más que estemos en Montevideo, y por más que las redes sociales sean un ámbito tan universal, es como que tendemos siempre a llevarlo al chisme de la cuadra. Bien. Bueno, a propósito de redes sociales, porque ese es otro punto que también ha amplificado mucho la situación, quizás hay personas que son como blancos muchas veces de esos agravios, en un pueblo chico, porque se diferencian de los demás, porque tienen un distintivo, no son igual que el resto, por algún u otro motivo. A mí me gustaría contar, leerles brevemente, un joven, un joven de Canelones, que cuenta en su muro de Facebook cómo padeció el hecho de ser homosexual en el pueblo en el que vivía. Y dice, de un pequeño pueblo de Canelones soy, y sí, sufrí discriminación, me sentí mal, raro, no entendía por qué me tenían que pasar esas cosas, insultos, gritos, vergüenzas, y me encontré con gente cerrada e ignorante, personas muy pobres de cerebro que no crecen ni evolucionan, dice, ¿no? Todo por el hecho de ser gay, cuenta por acá. Hoy soy el hombre más feliz del mundo por ser libre, sentir mi vocación por mi hermoso trabajo, y sobre todo poder demostrar con absoluta sinceridad al resto de la gente, poder blanquear su realidad, ¿verdad? Él dice, cada vez que voy a mi pueblo y me encuentro con esas personas que siguen ahí en el mismo lugar de siempre y se ríen de mí por ser homosexual, pienso en quién soy yo, y no son para mí más que sombras celosas por la felicidad que transmito, ¿no? El, por ejemplo, enfrentarse a ese pueblo donde naciste, donde te criaste, y poder libremente contarle a los demás, sí, soy homosexual, o soy lesbiana, es decir, o soy madre soltera, o me pasó esto en la vida. A veces las personas que se ven diferentes por algún motivo al resto de la gente que está... ¿Es la que tiene que pasar por el mayor desafío en estas situaciones? Bueno, sí, por esos estereotipos que a veces impone la sociedad, vaya uno a saber por qué o con qué interés, ¿no? Pero lo que acabás de leer implica a terceros. Entonces, lo que decía Mía, de lo que ella pretende y cuida de su vida personal, no la exime de que alguien en el barrio o en la cuadra hable, o de su madre o de su hermana. Le pasó a Jorge, cuando contaba que con Nasser estaban empezando a triunfar, le pidieron autógrafos, el entorno también... Terceros, son terceros por lo general los que en definitiva terminan haciendo ese concepto de pueblo chico, infierno grande. Terceros que podemos ser todos nosotros, ¿no? Sí, porque además se basan en juicios sobre cosas superficiales, Federico, porque la gente que juzgaba así de repente a Jorge o a Mía no los conoce realmente. Superficiales y supuestas, además. En la mayoría de los casos, sin ningún asidero y basándose hasta en lo que pueden ser otros comentarios transversados, envidia, celos... Bueno, Jorge, a vos de hecho te pasó un episodio. Este de acá a la vuelta, ¿cómo va a ser? A Jorge le pasó un episodio puntual que un día escuchaste que en una radio estaban hablando mal de vos. Justo estabas escuchando, te enojaste, fuiste hasta el estudio de esa radio. Y te enfrentaste a los periodistas o a los conductores en ese momento que te... ¿Qué es lo que estaba pasando en aquel momento? ¿Estaban diciendo mentiras sobre tu persona? ¿Se estaban burlando de ti? ¿Cómo fue ese episodio? ¿Y por qué tuviste esa necesidad de ir a enfrentarlos y poder dejar las cosas en su lugar, no? Reaccioné como una persona de barrio, como la persona que era. No sabía que tenía tanta implicancia, no lo miré como se ve hoy, pasó hace 20 años, imagínate. Nada que ver. También el nombre de Pueblo Chico Infierno Grande era porque el contenido de lo que había en el disco era también bastante innovador con respecto a lo que se escuchaba en ese momento de rock, abordábamos una cantidad, hacíamos una versión de violín de becho, era subversiva la música. Entonces, de alguna forma sabíamos que eso iba a traer también alguna polémica. Quería decirlo eso porque me quedé pensando, ¿no? Que eso no era solamente porque alguien hablara, porque en realidad no hay que ser tan mimoso, ¿no? En este negocio de salir en la parte pública y hay que aceptar que así como dijera el extinto contador Damiani, nadie es una moneda de oro para que lo quiera todo el mundo. Así que, de alguna forma, el hecho de que nos pongamos acá también ya implica que tengamos gente a favor y gente en contra. El episodio ese para mí fue, te digo, lo resolví como un tipo de barrio, pero yo ya no era un tipo de barrio. Por lo tanto, no lo volvería a ser así. No sé, ahora le mandaría un abogado. Pero hay que estar en ese lugar, de sentir el dolor de que se te esté desfenestrando, ¿no? De que se esté hablando mal de ti y muchas veces con la mentira y no con la verdad. Es muy dolorosa esa situación, hay que atravesarla realmente. Una cosa es que se rían de tu trabajo, que cantás mal, que cantás como un perro, como un loro, y otra cosa es que se rían de vos, de vos como persona. Es una burla. Bueno, de repente una burla tenés que hacerte cargo, ¿no? Si me burlo de alguien en la calle o si hago algo, sabés que vas a tener un problema cuando te burlas de alguien. Bien. Bueno. Bueno, ¿creen que eso puede cambiar? Ya para ir redondeando porque nos quedan los últimos minutos. ¿Creen que esto en algún momento vamos a poder superarlo? ¿O es de la condición humana? Y toda la vida va a ser igual. ¿Sabés qué pasa, Solé? Pues es y será. Uruguay es pueblo chico, infierno grande comparado con el mundo. Y Montevideo es pueblo chico, infierno grande comparado con todo el Uruguay. Y así cada departamento, cada pueblo, cada localidad, cada barrio, cada cuadra y cada lugar de trabajo, ¿me entendés? Acá en lo que es el universo del canal, capaz que vas a un área y sentís críticas de los del otro lugar de trabajo. Después te cuento. Contame ahora. De cosas que me dijeron de vos. ¿De mí? Allá arriba, no importa. Pero es así, o sea, es parte de la condición humana. Yo espero que no cambie más nada. El hecho de que lleva y trae... Claro, pero te quedas sin laburo. Yo quiero que sea todo como está, que está bien así. Y es parte de nosotros. Yo creo que estamos bárbaros. Bueno, Jorge, tenés dos shows, ¿no? Sí, yo tengo el show ahora. A ver si rápidamente nos pueden contar las invitaciones. Mañana, por favor, vamos a tocar unos blues mañanas en Blues Live. ¿Blues? ¿Qué te parece? Sí, sí, buenísimo. Y aparte sí, creo que cambiamos ya. Ya nos acostumbramos bastante al éxito y eso está bueno. No, no, no están así. O sea, ya te digo, yo quiebro una lanza también por una cantidad de gente que te saluda en la calle, que te grita vamos arriba, arriba, no sé qué. Yo qué sé, todo el mundo... Sí, sí, igual está bueno ponerse en el lugar de la gente común más allá de la popularidad. Que digo, esto es algo que se padece cualquiera de nosotros, pero cualquier persona en la calle también lo puede padecer. Luis, tenés un show con Claudia Fernández, una próxima fecha otra vez. Empezamos la gira. Ah, ya arrancan la gira. Empezamos una gira nueva. Ojo que son chusmas. Mirá, ahí está. Un papanata importante. Ah, pero linda, arrancamos otra obra. Es otra obra. Ahora en abril ya arrancamos con cuatro localidades de Uruguay. Si quieren ver los detalles, voy a ganar algo contigo hoy. Bueno, muy bien. Que va Alfredo Leirós, porque no me acuerdo. Ah, no me acuerdo la... ¿Dónde? No me acuerdo dónde. Leirós manda un saludo, lo quiero mucho. Viene para acá ahora, Alfredo. Bueno, y mira, el 28 de abril es que se lanza Divas TV. Sí, 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 sí. Creo que es en el Gelatón, me parece. Muy bien. Y ahí, obviamente, estaremos invitados. Sí, digo yo. ¿Qué crees? Me parece. Los usuarios podrán pedirlo a su cable operadora, amigo. Exigirlo. Exigirlo. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Bueno, muchas gracias a vos también, Cristian, Fé, a Luis, a Jorge, a Mía. Yo le quiero saludarte al aire, lo hice en mi programa, te lo digo ahora, lo que hiciste el otro día. Muchas gracias. Gracias por el apoyo, Luis, por haberlo retransmitido en tu programa. Fue un honor para mí. Fue un honor. Yo no sé qué hace esta muchacha acá todavía en este programa. Sí, bueno, bueno. Me queda pre chica. No, 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 no. ¿Por qué? No, 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 no. Pero además, ¿sabés qué quedó pendiente, Luis, ya que tocas ese tema en el último segundo que tenemos? El qué dirán. Yo creo que todos los uruguayos tenemos que poder superar eso, ¿no? ¿Lo pensaste? Siempre, siempre después. No, sobre todo, en ese momento, no, me divertí, listo. Yo ya tengo algunos años en esto de exponerme y bueno, ya estás acostumbrado. Pero es verdad que nos limitamos mucho en este país a veces por el miedo a. Está bueno de a poco en ese sentido darnos cuenta que al revés. Muchas veces, si arriesgás y ganás, realmente ganás. Es un prejuicio más personal. Una pregunta. ¿Podríamos terminar el programa si podemos empezar a hablar mal de alguien vos? Porque la verdad, estamos cerrados. Yo tengo cosas acá, me estoy aguantando. Todo muy políticamente correcto. Sí, sí. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Éxito. Nos vemos. Gracias. Gracias.